Vamos a hacer unos problemas complementarios para poder cerrar la parte de transformación de fuentes y de Teben y Norton. Vamos a trabajar con una fuente dependiente para una transformación de fuentes y vamos a resolver este ejercicio que nos está solicitando que encontremos el VX que es el valor que tenemos aquí y la corriente que circula por la misma resistencia donde está indicado el VX. Ahora, tenemos una fuente dependiente. La pregunta, ¿las fuentes dependientes se pueden transformar? Sí, sí se pueden transformar siempre y cuando se cumpla la regla que nosotros tenemos para una transformación de fuentes. Si es una fuente de emperaje tiene que cumplir la regla para transformarse, estar en paralelo con una resistencia y si es una fuente de voltaje pues debe de cumplir la regla de quedar en serie con una resistencia. Aquí vamos a empezar a modificar el circuito a manera de ir haciendo la reducción. Podemos atacar por los dos lados y podemos transformar la fuente también aquí para qué es lo que se anda buscando, el voltaje X y la intensidad que circula por aquí. Por lo tanto, esta resistencia no la debo de mover para poder encontrar ese valor. Entonces, para poder hacer la transformación pues ya sabemos aquí, hacemos la combinación de estas dos y de una vez podemos hacer la combinación de estas dos y vamos a obtener aquí una nueva fuente de voltaje a la cual vamos a decir nuestra, no la vamos a poner VX, vamos a ponerle VZ. La polaridad hay que respetar más o menos, ahora quedaría en serie, en serie aquí la resistencia que teníamos de 7 ohms, esta es de 4, esta es de 3, esta es 3 por 5, aquí vamos a tener una VZ, VZ es igual a 3 por 5, 15, 3 de la resistencia y 5 del amperaje, esta VZ es igual a 15 volts y ya tenemos esta transformación, aquí podemos obtener una nueva transformación y vamos a tener una IX, esa intensidad de X va a ser igual a la multiplicación de esta operación, no, entonces nos quedaría pasando esta resistencia, respetando la probabilidad nos quedaría más menos, menos más perdón, la resistencia pasaría en serie, esta sería la de 2 y aquí tendríamos ahorita por lo pronto la de 9, para no hacer tanto cambio en el circuito y no se nos pierda nadie, seguimos teniendo aquí la de 1 amper, la de 9 ohms, seguimos teniendo aquí 2, 2 ohms, y seguimos aquí teniendo la de 17 ohms, 17 ohms y la transformación, aquí vamos a encontrar una IX, esta IX que está por aquí es igual a 17 por 3BX, entonces esto vale 51BX, 51BX es el valor que yo tengo ahí en esa resistencia, esta no la voy a mover, para que no pierda su presencia y vamos a empezar a poder hacer la reducción de este circuito, ok, aquí lo que vamos a hacer a continuación es una transformación, primero que nada acuérdense que el paso de transformación es transformo, reduzco, transformo, reduzco, transformo, reduzco, si, entonces yo quiero hacer una transformación, voy a tomar estas dos, las voy a juntar, verdad, al momento de juntarlas me va a quedar una resistencia de 7 ohms, ok, cuando yo la transforme me va a quedar en paralelo con la de 7 ohms que está aquí de este lado, ok, entonces esto me va a quedar al momento de hacer la transformación de la siguiente manera, me va a quedar la de 7 y al momento de transformar obtengo una nueva fuente de intensidad, sale, entonces vamos a poner IZ, ok, IZ va a ser igual a el voltaje que son 15 entre la resistencia que son 7, 15 séptimos y la polaridad me va a indicar el sentido de la fuente, me queda alineada mi resistencia de 7 ohms con la otra resistencia de 7 ohms aquí, ok, y todo lo demás me queda exactamente igual, menos más, aquí por la explicación nos hacemos un poquito más de pasos, pero si usted lo puede sintetizar de aquí y pasarse hasta acá, o incluso el paso que sigue, pues es mucho mejor, porque si ahorra espacio, pero pues yo espero que no se me pierda nadie y pues por esa razón estamos haciendo los redibujos, ¿no? 51BX, esta es de 9 ohms y la de 1A, estas cuando se junten nos van a dar la de, acuérdense que si son dos resistencias en paralelo que tienen nuevo valor, automáticamente pues es la resistencia que se va a obtener, la suma en paralelo es la mitad de las dos, ¿verdad? Entonces me quedaría una de 3.5 y la podemos transformar, ¿sale? Podemos hacer la reducción de estas dos, me va a quedar una resistencia de 3.5, aquí, 3.5 ohms, esa se va a transformar con la de 15 séptimos y también podemos transformar esta de aquí, ¿ok? Vamos a transformarla de 1A con la de 9 ohms y me va a quedar una fuente de 9 volts, ¿sale? Entonces vamos a obtener un circuito nuevo, en el cual me va a quedar un circuito completamente en serio, este lo vamos a continuar acá arriba, porque habrá transformado esta fuente en una de voltaje que sería de 7.5 volts, ¿ok? Esta vamos a ponerle que es nuestra, más o menos, vamos a ponerle que es una VZ que vamos a sacar, la VZ aquí serían los 15 séptimos que tenemos, ¿ok? 15 séptimos por la resistencia de 3.5 ohms, ¿sale? Y eso nos va a dar una VZ igual a 7.5 volts, ¿sale? Aquí tenemos una fuente de 7.5 volts con una resistencia en serie, ¿sale? De 3.5 ohms, después viene una fuente, ¿sale? Que tenemos unos de más, menos o menos más, 51 VX con dos resistencias que están conectadas a continuación, una es de 17 ohms, la otra es de 2 ohms, que es la que no hemos movido para nada, y al momento de hacer esta transformación obtenemos la resistencia que nos queda exactamente igual en serie y una fuente, por la polaridad me va a quedar más o menos, de la siguiente forma, ¿ok? Esa fuente me va a quedar de, vamos a ponerla que esa va a ser, vuelta, nuestra V, ya tenemos VY, ya tenemos IVZ, V delta, vamos a ponerle V, V beta, ¿ok? Me va a quedar como, pues la transformación de estas dos, es el voltaje, es la resistencia por la intensidad, me va a quedar 9 por un amper, ¿sale? Que sería el de esta sección, y me va a quedar pues obviamente 9 volts, ¿sale? Entonces ya tenemos esa operación realizada, y acuérdense que en la transformación de fuentes el valor de la resistencia se mantiene, ¿ok? Entonces ya de aquí, de este circuito, hacemos transformaciones por todos lados y nos llegamos a un circuito en serie, ¿ok? Que nosotros podemos ahora solucionar con una ecuación, si yo esto lo pongo en una ecuación, vamos a ponerlo para allá porque esta va para allá, el sentido, y este también va para acá el sentido, y pues vamos a ver la sumatoria de las fuentes, resolviéndolo por Kirchhoff, sumatoria de fuentes igual a la sumatoria de las caídas de tensión de este mismo circuito. Tenemos una fuente de 7.5 volts, entonces tendríamos 7.5 más 51BX, ¿ok? Y menos 9 es igual a 3.5 más 17 más 2 más 9, ¿ok? Todo por la intensidad que fluye, vamos a poner la intensidad total del circuito, ¿ok? Ah, bueno, sería igual a nuestra IY, vamos a poner nuestra IY para no confundirnos al final, ¿ok? Es la que andamos buscando. Entonces, hacemos la sumatoria de todas las resistencias, que sería 3.5 más 17 más 2 más 9, todo multiplicado por nuestra intensidad Y. Ahora, aquí son dos incógnitas, VX y la intensidad Y, pero VX es una fuente dependiente, depende de VX. Es una fuente, al principio era una fuente de amperaje que dependía de un voltaje. Aquí me quedó, al final, una fuente de voltaje que depende de un voltaje por la transformación de fuentes que hicimos. Entonces, ese voltaje es VX. VX al principio estaba ubicado en la resistencia de dos ohms que yo no he movido. Entonces, VX se mantiene aquí, ¿sale? Entonces, VX tiene una igualdad. VX es igual a 2 por la intensidad Y, ¿sale? Que ya tenemos marcada ahí. Entonces, puedo hacer la sustitución y puedo decir 7.5 más 51 por VX. Y sube X es dos veces la intensidad Y, ¿ok? Menos 9 es igual, la sumatoria de todo lo que está de aquel lado, es igual a 31.5 por la intensidad Y. 31.5 por la intensidad Y, ¿ok? Entonces, ahora sí, al momento de hacer la operación me queda 102, 7.5 más 102Y menos 9 es igual a 31.5Y, ¿ok? Agrupamos términos semejantes y me quedaría 7.5 menos 9 es igual a 31.5Y menos 102Y, ¿ok? Hacemos las operaciones y me queda menos 1.5, menos 1.5 es igual a menos 70.5Y. Despejamos el valor de Y y me queda que Y es igual a 21.2766. Va a quedar dividiendo, son negativos los dos, al momento de hacer la división de 1.5 entre menos 1.5 entre menos 70.5, me va a quedar positivo el resultado. Y me queda, por consecuencia, 21.2766 miliamperes. 21.2766 miliamperes, ¿ok? Y ese es el resultado de la intensidad Y en este ejercicio, ¿ok? Entonces, este es un ejercicio más de transformación de fuentes para cerrar el tema. Esperemos que sea comprensible. Es un ejemplo con fuentes dependientes, ya que no habíamos mostrado ninguno de ellos. Y, pues, aquí está la comprobación. Las fuentes dependientes sí se pueden transformar siempre y cuando se cumpla la misma regla, ¿no? Si es en paralelo la fuente con una de amperaje, la puedo cambiar a una de voltaje con una resistencia en serie. O de aquí también podríamos ver hecho una transformación en caso de que el problema fuera distinto. Ok, entonces, ahí está. Transformación de fuentes con fuentes dependientes. Gracias. 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 Gracias.